Mándale los firmes por una que... ¡Vamos al Verdi! ¡Alto el equipo! ¡Vale, ponle el brazo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¿Se está viendo? ¡Ahí, ya veinticinco! Hay personas que están viendo... ¡Vale, dale! 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 ¡Vale! ¿Vale? Milena, no sé qué... ¡Apuchito! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! Un besito a Tefi B, por favor. Yo lo tengo. ¡Masi de filo, bocadillo! ¡Fámonos vos, Tauco! ¡El día de la primavera! ¡No se ve! ¡Ale, no! ¡Masi de filo, bocadillo! ¡Féntele cuerpo! ¡Buenas, chavis! ¡ ¡Miguela! ¡Ale, dale, dale! Mesa 8 me comió galle, así que me cae bien. ¡Bien! 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 Bien.